Lo anticipamos la semana pasada aquí en la crónica de mediodía, un terrible hecho aberrante del caso de la joven niña, iba a decir, Satia, allí en barrio Villa Urquiza. Satia que denunciaba que su padre había abusado de ella. La causa está en la justicia, pero se está pidiendo precisamente justicia por esta joven. Venimos cronicando el relato verdaderamente conmovedor de su mamá con el llanto de sus compañeras que nos relataban, le relataban a Valeria Gamboa los otros días el devenir que le ha tocado a Satia hasta que decidió, viendo como que no tenía absolutamente ninguna salida a esta situación, lamentablemente quitarse la vida. Por eso es que los familiares con asesores letrados en las últimas horas se presentaron a la justicia precisamente para que se investigue qué pasó. Vamos a hacer todo lo posible para que el culpable se logre la imputación, porque este monstruo sigue libre como si nada, en su casa, tranquilo. Y mi hija ya no está. Entonces para que no sigan pasando estas cosas, para que se acabe una vez con esto. Ahora tarde, a veces la justicia actúa ahora tarde, como siempre, porque mi hija ya no está. Pero bueno, voy a tratar de seguir lo que ella quería, porque ella quería, cuando volviera de feria tribunal, quería volver a ver qué había pasado con todo esto. ¿Cuál está la causa? La causa está, pese a hacer un secreto de sumario en la misma, no hay imputados aún. Nosotros entendemos ahora que tomando participación formal, que es una formalidad de presentar o pedir la admisión como parte, como querés antes, tenemos y contamos con elementos, creo que hay elementos suficientes para lograr la imputación. Hoy por hoy es lo que nosotros necesitamos, no nos olvidemos que hay una persona denunciada que es un posible abusador y está libre. Así que bueno, pese al secreto de sumario, una vez que tengamos participación formal, vamos a tomar conocimiento de las medidas que se llevaron a cabo, desde la denuncia de Satia hasta el momento. ¿Cómo está atravesando tu grupo familiar esta situación? Vos tenés, Nancy, otro hijo, también adolescente. Sí, mi hijo está, o sea, está, no sabría cómo explicártelo, porque por momentos está como ausente, no habla, no llora, entonces yo también estoy con ese miedo de él, que no se lo puede dejar solo. Por el momento no quiere asistir a terapia, o sea, así que me dijeron que no lo exija, que lo deje, que solo él va a ir soltando C para poder recibir ayuda. La verdad que todos estamos destruidos, estamos destruidos. A mí me mataron en vida, o sea, yo tengo que seguir ahora por mi hijo, pero a mí me falta algo, que no lo voy a tener nunca más. ¿Cuál es tu anhelo, doctora? Nosotros hoy es trabajar para lograr la imputación en primera instancia, ya lo antes posible, y seguir los pasos del proceso para lograr la justicia, que todos como sociedad le debemos a Satia.